Berserk ha vuelto y de una manera que muy pocos nos las esperábamos Mucha gente había renegado o hasta se había rendido de la continuación de Berserk Aludiendo a que o sería una falta de respeto o no sería lo mismo Mientras que había otro bando que estaba muy pero que muy emocionado porque por favor se continúa esta obra Obviamente sabiendo de que sin Miura nada sería lo mismo Había muchas teorías de cómo podría continuar pero creo que la que se está presentando ahora mismo Esta situación es probablemente la mejor situación que se pudo haber dado Pero de lejos, es por eso que hoy hablaremos un poco de qué es lo que sabemos de la continuación de Berserk Para empezar lo más importante Kojimori estará encabezando por completo toda esta nueva tanda de capítulos de Berserk hasta su capítulo final Las razones son más que claras Para empezar Kojimori es un gran amigo de Kentaro Miura por no decir que es su mejor amigo Era la persona con la que Kentaro Miura quería pasar el resto de su vida después de terminar el manga Prácticamente quería retirarse e irse a vivir con la familia de este señor Kojimori y Kentaro Miura tienen una amistad desde hace muchísimos años Tanto así que el propio Kentaro Miura le había pedido a Koji para que él dibujara su biografía Tal honor era gigantesco para Kojimori que no se sentía listo en lo más mínimo para hacerlo Prácticamente Miura lo tenía en una muy alta estigma y ambos siempre conversaban e intercambiaban ideas Cuando Miura murió Koji hizo este pequeño manga homenaje Que sería como un preludio para ese manga bibliográfico que él quería hacerle Es una introspección muy bonita y muy humana Donde notamos esa calidez que Miura emanaba ante las personas a su alrededor Creo que lo más importante con respecto a Kojimori aparte del hecho de que es amigo de Miura y de que ambos trabajaron juntos muchas veces Es el hecho de que Koji es literalmente la única persona en este mundo Sin contar creo yo a los asistentes Que conoce no solo los capítulos más allá del capítulo final que tuvimos de Berserk Sino que conoce el final de la mismísima obra Es en base a estos datos que Koji se encabezó para poder sacar adelante Berserk Y poder terminar la obra que su autor no pudo acabarlo Me recuerda muchísimo a lo que hizo Brandon Sanderson con La rueda del tiempo Prácticamente es algo así como la misma situación El autor murió antes de poder terminar la saga de libros Por lo que Sanderson tuvo que ponerse las pilas para acabar lo que este había comenzado Kojimori hará lo mejor que pueda Y lo más importante son los mensajes que este dejó para nuestra tranquilidad El hecho de que él respetaría al máximo cada una de las ideas que Miura había creado De que él no inventaría ni desarrollaría nada Simplemente se enfocaría de plasmar tal cual palabra por palabra de lo que Miura le dijo Nada de querer alargar o desviarse de la historia principal Simplemente enfocándose en lo importante Algo que también había mencionado es que en la búsqueda de datos para continuar la historia Se encontraron bocetos y ciertas cosas que dan a entender de que habrán nuevos personajes Y se plantearán muchas más situaciones Miura había hecho más que simplemente dibujar ese último manuscrito del capítulo 363 y ya está Tenía datos, retazos de lo que se venía más adelante Y esto es importantísimo para poder completar correctamente el final de la obra Kojimori no es el único que prácticamente está haciendo todo esto Puesto que todo el estudio Gaga y todo conocido con el que Miura ha tenido contacto Se ha unido para poder terminar esta obra Para no dejar una de las obras manga más importantes de la historia del seinen inconclusa Esto hubiera sido algo terriblemente trágico y no se podía permitir que pasase esto Por lo que personalmente considero que esto es de lo mejor que le pudo haber pasado a la obra Pero por mucho Estamos en la mejor situación posible Debido a que fácilmente pudimos haber tenido una continuación por parte de la editorial y los asistentes Lo cual habría sido algo bastante dudoso No íbamos a saber bien qué pensar Ya que no íbamos a tener una cabeza realmente Iba a ser solo un cuerpo pero sin la mente Y es mucho más tranquilizador el saber que Kojimori está detrás de este proyecto Aún así tengo unas cuantas cosas que decir con respecto a todo esto Primero que todo se sabe que solo le quedan 6 capítulos a la etapa de fantasía Una vez terminados estos 6 capítulos pasaremos directamente a la siguiente saga No tenemos ni idea de cuántas sagas más quedan para el final de Berserk Y tampoco hasta cuánto planean alargarlo o mejor dicho desarrollar toda la historia Solo podemos sentarnos y esperar y ver cómo se hará todo esto Pero ahí es lo que quiero decir Primero Si bien está más que claro que Miura trabajaba en base a hojas de rutas Para así tener un mejor desarrollo de cómo ir yendo las cosas Es bien sabido que Toriyama era alguien que también le gustaba mucho improvisar Sacarse ideas de las mangas O salirse de la hoja de ruta Cambiar las cosas Eso se puede notar en su escritura En su forma de ser Podemos ver cómo de repente va por una idea Pero luego se le ocurre otra y sorprende al público Luego otra y sorprende al público Era alguien espontáneo Era alguien pragmático Tenía una forma de escribir Que lograba conseguir esa genialidad de sorpresa Que prácticamente solo los genios tenían Y eso es algo que se nota cuando lees Berserk Principalmente los últimos capítulos Los cuales eran capaces de sorprender a un público Que se la vivía haciendo teorías y teorías Pero Miura de alguna u otra forma Lograba sacarse ideas súper interesantes de la manga Que simplemente sorprendían al público Y una vez se pregunta ¿Eso estaba todo planeado? ¿O es una invención de Miura de momento? De su gran improvisación Es esa improvisación Esa sorpresa que Miura tenía Lo que lamentablemente creo que se va a perder A la hora de tratar de ejecutar la historia Tal cual como Miura la había dicho Y es que está más que claro Que Miura ya no está con nosotros Su gran pluma ya no escribirá nunca más Y solo nos queda retazos de lo que es su idea El alma está ahí Pero la técnica La técnica es lo que nos falta Aún así tengo fe con que Kojimori Será lo suficientemente respetuoso Y leal a la esencia de Miura Como para mantener varios de los elementos Más importantes de esa historia Recordemos que Miura era alguien sutil Sabía comunicar muchísimo con la imagen Y en base a pequeños detalles Era capaz de crear situaciones y momentos Ultra profundos Que daban hincapié a muchas capas de interpretación Era capaz de dotar de personalidad y detalle Hasta los personajes más secundarios Y no hablo simplemente de una buena habilidad de dibujo Sino que de una capacidad de comunicar En todos los sentidos Tanto a nivel guión como a nivel visual Miura era un maestro Y esperemos que el estudio Gaga Haya estudiado y se haya entrenado El suficiente como para estar a la altura De lo que representa Berserk Kojimori ahora carga una espada muy pesada Una responsabilidad Que según sus palabras Era lo único que podía ser Y la mejor forma de honrar a su mejor amigo Que mejor forma que Terminando la obra que nunca pudo terminar Y esos que dicen que es una falta de respeto Y todo eso Amigo Más falta de respeto es dejar que esta obra muera Y simplemente quede en el olvido Lo mejor siempre será Darle una conclusión a esta Por ahora solo cabe esperar y ver Que nos depara el futuro Este incierto y curioso futuro Tenemos dos imágenes Una que es esta de Guts Atacando con la espada La cual es una que ya se había visto antes Y esta otra Donde podemos ver como el estigma Afecta a Casca Este 24 ya tendremos un nuevo capítulo Por lo que Es cuestión de estar expectantes Y ver de que es capaz Kojimori A la hora de interpretar las ideas de Miura Así que eso gente Solo quería hacer un video rápido Hablando del tema Por lo que Gracias por ver Y estén atentos Porque dentro de poco Se viene un especial de Berserk Muy importante Así que Nos veremos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!